Hola amigos de Caliente Race & Sportsbook, bienvenidos a este vídeo donde estudiaremos una gran manera de ganar con una apuesta muy divertida. Vamos a analizar cómo apostar al anotador en un partido de fútbol y todas sus variantes, así que acompáñame. La apuesta al anotador de un partido puede ser muy entretenida y generalmente cuenta con momios muy atractivos, sin embargo tienes tres variantes que tienes que conocer para saber dónde es mejor invertir. En este tipo de apuesta podemos optar por un jugador en específico anota en cualquier momento del juego, un jugador en específico marca el primer gol del partido, un jugador en específico anota el último tanto del encuentro. Para ejemplificar usaremos un hipotético duelo entre los Wolves y el Manchester City. Si piensas que Raúl Jiménez anotará en cualquier momento del juego, el momio es de más 190, sin embargo si crees que marcará el primer o último gol de este partido, el momio aumenta a más 400. Si tu apuesta es para anotar en cualquier momento, solamente necesitarás que el atacante mexicano meta un gol para cobrar tu apuesta. En caso de que optes por que un jugador marque el primer gol y lo hace alguien más, tu apuesta resultaría perdedora. También si apuestas a que logrará el último gol y lo hace otro futbolista, el resultado sería negativo. Es una apuesta sencilla y directa que puedes encontrar en nuestras máquinas de MassBet. Solo ten en cuenta que hay futbolistas que tendrán más posibilidades de anotar. Muy sencillo, ¿no? Ahora, ven a los Bucs de Caliente, apuesta al futbolista que crees que anotará en el siguiente partido y pasa un momento increíble. Yo soy Ari Dugarte y nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas todo lo que tenemos para ti.